Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y se ha desvelado recientemente el Chevrolet Corvette Grand Sport que se va a usar como Pace Car de las 500 millas de Indianapolis como sabemos este 2017 será la edición 101 de las 500 millas de Indianapolis y ya se revelaron las primeras imágenes oficiales del Pace Car oficial de esta prueba es un Chevrolet Corvette Grand Sport que fue modificado para esta ocasión muy especial en el automovilismo mundial y en Estados Unidos y bueno, ahora vamos a ver las imágenes, bueno, esta es una imagen del pesca rodando aquí podemos ver otra imagen más desde el circuito de Indianapolis bueno, aquí podemos ver otra imagen más aquí hay otra imagen más con la foto en primer plano del Gran Premio de Indianapolis o sea, quiero decir, el óvalo del circuito de Indianapolis está como primer plano el edificio aquí podemos ver otra imagen más de la parte frontal aquí otra imagen más rodando el Pace Car y bueno, esas son las imágenes con las que presento el nuevo esas son las imágenes del nuevo Pace Car de la 500 millas de Indianapolis de este año y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video adiós, camifuera, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!